Di a mi A mi Oye, no jodes que se esta subiendo mas Suena 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 Hola mis reyes ¿Que tal? Hoy consumers Vamos a hacer un capitulo de lo que hemos hechogan��u Vamos a jugar Minecraft, que ya lo hemos hecho En un video pero Nira el juego de Minecraft Nuevo que vamos puesto exactamente, es uno nuevo porque esta vez vamos a hacerlo a través de un juego que tiene el propio Mindfest de todas maneras lo voy a explicar yo por si no lo habéis entendido esto os lo voy a dejar en el enlace por aquí, ya lo hemos hecho anteriormente vale, os hemos enseñado el juego de Mindfest que se basa básicamente se trata de que con el poder de tu mente supuestamente haces que salga aire vale, y ese aire con ese aire tu controlas la pelota no se si me explica, la maneras es muy fácil cuando lo vayáis viendo, vale, aquí hay un ventilador y con una ruedecita que se va moviendo de un lado para otro, de ahí sale el aire, cuando tu estás muy concentrado sale más fuerte y cuando estás menos concentrado se queda más bajo y esta pelotita que no pesa nada, veis, pues se pone sobre el ventilador que está malito y y se va moviendo y nosotros ponemos obstáculos entonces, el juego que vamos a poner de Mindfest trata de seguir las luces hay cuatro luces aquí vale si en cuatro minutos has conseguido X puntos o sea, tienes que ir llegando a las luces que te va marcando el juego imagínate que en cuatro minutos que es lo que te da cuatro minutos y pico llegas a que te digo yo quince luces y él ha llegado a diez o al revés pues gana uno u otro ¿entendéis? y tenemos que llegar a nunca hemos jugado a este es la primera vez que jugamos a este juego y tenemos que llegar a cuántos puntos no, no hace falta es simplemente el que llega a más puntos tú tienes que ir lo más rápido posible entonces ¿vamos a empezar? sí venga esto se pone en la cabeza esto es lo más raro de todo ¿vale? os aseguro uy, espera, espera que te lo tengo que ajustar que te lo tengo que ajustar os aseguro que nosotros lo hemos probado sin llegar a ¿a qué? a enganchar los auriculares su padre y yo para comprobar si realmente esto era un truco o que era porque no entendíamos muy bien como de verdad hombre, yo creo mucho en el poder de la mente a ver me parece un poco la verdad que raro pero oye estos inventos son increíbles vamos a ver entonces lo entendemos de aquí y él ya lo va a reconocer yo voy a poner el juego que todavía no hemos puesto en modo juego jugo libre maratón mental sigue las luces ese es seleccionar jugadores jugadores dos uno dos dos ¿ves? seleccionar nivel ¿nivel? principiante principiante ¿vale? a la primera luz ¿dónde está la primera luz? ay que nervioso ay vale tienes que llegar hasta ahí Arturo ay ¿veis que sube mucho? no no venga yo voy a tener cuidado de por si seca de cogerlo la primera luz está ahí venga tienes que llegar ahí muy bien muy bien sigue concéntrate ¿qué es lo que estás haciendo? ahora no hace falta que pongas caras cariño ¿qué tienes que pasar para allá? no hace falta que pases por arriba puedes pasar donde quieras ¿vale? puedes pasar por donde quieras lo importante es llegar a la luz ¿ok? muy bien ya llega venga ahora el otro el otro es ese muy bien bien no pasa nada no pasa nada bien el siguiente ahí no puedo ah tienes que ponerle no eso no vale eso no vale tienes que volver para atrás con el mentirador ahí ahí no ponlo ahí ponlo ahí ven ahí y ahora así uy está solo para allá corre 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 ahí venga la siguiente luz bien siguiente luz siguiente luz os aseguro que aquí o sea no voy a ser yo mejor que ni nada de eso o sea este juego es difícil de entender realmente es yo creo que es cuestión de mucha práctica de aprender a que tu mente aprenda a relacionar el momento en el que sube el aire con que no sé no sé cómo explicaroslo es complicado la primera vez que te lo pones es que no controlas nada y luego tu mente como que va pendiendo ¿sabes? entonces realmente Arturo y yo estamos en un nivel muy parecido yo no he practicado casi nada esto ¿cómo va? sí ahora ¿cuántos puntos lleva? ¡echo! 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 Tienes que empujar un poquito esto para que suba ahí fuerte ahí y ahora sácalo para allá para allá pero si te lo quita no oye ¿quítalo más? sí va sí va calibrando los auriculares ¿no está fuerte entonces? bien 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 bueno sí no pasa nada ¡WOLO! no pasa nada es que estás pensando muy fuerte ahora jeje bien un minuto ¿por qué no has vuelto para atrás? que era más fácil ya nada no te pongas nervioso jeje lo pasas por encima lo importante ahí es dejarlo encima aquí así ahí 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 fuerte ¡sácalo! ¡sácalo! ahí ¡ya está! ¡venga! ¡bien! ¡bien! 2 3 3 4 3 Se ha terminado. Que no ha ganado. No, ahora tengo que jugar yo. Atrapó 11 luces en 4 minutos. ¿Has atrapado 11? 50 en 3 segundos. ¿Vale? Venga, que no... Espera, espera que yo... Que no sé cuál se ve la de aquí, creo. ¿Dónde está la pelota? La tienes tú en la mano. Ándale. Entender los auriculares. Ah, que no está encendido. No, no está. Pero no, ahí no, ahí no. El ventilador hasta el punto de calibración. Déjame a mí. Yo voy girando esto, ¿vale? No, no, no. Ahora me toca a mí. ¿Vale? Que empiece. Empezar por... Déjame. No toques, ¿eh? La pelota en ningún momento, ¿ok? Ahora no puedes subir. La he hecho trampa. Es que esa que me ha quedado atascado. Mira, ya va para allá. Ay, Dios mío. Qué mal lo voy a hacer. Mira, voy a ir para allá. Tú callaste. No te rías. Me voy a pasar por el aro. Oye, no... Pues a mí no está ha ido bien. Sí, a ti no está ha ido bien. No puedo, no puedo hacer otra vez. Vale, vale. Es que es tan divertido... Que me apetece. ¿Pero aquí tenemos que pasar por el aro o qué? Sí. ¿Sí? Venga, pasa por aquí. ¡Yujú! Tendremos que haber puesto los obstáculos más complicados. A ver. ¿Por qué? No sé, porque parece muy fácil. ¿Qué? ¡No! Vente aquí, apóyate. Tengo que dejar de pensar. ¡No te vaya para atrás! Voy a dejar de pensar. ¿Qué? ¡No te voy a dejar de pensar en el aro oye! ¡Au! ¡Au! ¡Oye! ¡No jodos! ¡Que te está subiendo más arriba! Es que claro, cuando hago esto me concentro. ¡Au! ¡Au! ¡Venga, no! ¡Ole! ¡Ja, ja, ja! ¡Y ahora! ¡Au! 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 ¡Ya, ya, ya, ya! Nivel de histeria cero, por favor. ¿Qué? Nivel de histeria cero. A ver. Tiene solo dos. ¡Yujú! No, llegó más. ¿Qué, dos? ¿Tres? No lo sé, o cuatro, o cinco, no lo sé. Pero yo tengo ganas. ¿Tú cuántos has hecho? ¡Once, no! ¡Oh, sí! He hecho once. ¡Once es un montonazo que tengo! Yo te voy a ganar. El problema es que a mí no me sube cuando... ¡Sube! ¡Au! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! No me hace naaaat. Venga, venga. Habla conmigo, que cuando yo hablo... ¡Hola! hola 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 como estamos ay que bonitas las luces ya sube que bien mami que mal que no sube mami que es fatal pero fatal yo no se si me paro otro lado venga pero que va si no se mueve estos han acabado las pilas no es normal ahora adios calla calla final adios finales bien oye que me vas a ganar el dinero eh porque creo que voy muy mal tengo 100 pero que no sube aum aum mmm venga por favor es que esto no es normal mira vamos relajando a ver si es que me tengo que relajar ahi no pasa el aro no estoy pasando por nada es que hay otra para mi mami mami estas haciendo no estoy haciendo nada si veo que totalmente está haciendo nada un minuto un minuto un minuto un minuto un minuto no 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 Me ha dicho esto que he ganado Me ha dicho esta máquina que yo he ganado Bueno, vamos a decidirnos antes y si quieres ahora seguimos jugando, ¿vale? Si os ha gustado el vídeo Suscribiros a nuestro canal y darle like y suscribiros Adiós chicos, nos vemos en el próximo vídeo Adiós Nos vemos en el próximo vídeo ¡No, un vídeo! ¡Adiós!